Pues bueno, este mapa nada más no me gusta en el absoluto, creo que ya todo mundo lo sabe, este mapa no me gusta, pero creo que no me queda de otra, falta un reverso ahí compis, si alguien lo puede reforzar, sería muy feliz, que literalmente no sé por dónde quieran entrar. Y yo que los quería interrogar. Debemos localizar una bomba. Estaban abajo. What the fuck? Caveira precisamente. Wey, qué pedo, wey, no mames, wey. O sea, es el smoke. Hay a Libby, de hecho, creo, creo que también hay a Libby. Wey, qué pedo con esta gente, wey. Vale, perfecto, pues bueno. Vale, pues lo más seguro es de que Caveira ande por otras, bueno, distintas zonas, obviamente. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Maldición. No creo que el Blitz quiera venir o así. Uy, es tuyo, Blitz. Oh, qué bonito, Blitz, qué bonito, Blitz. Por atrás de ti, Blitz, por atrás de ti, wey, tu izquierda, wey. Había las cosas. No, es que realmente no sé si ya hayan actualizado eso. Vale. Ahora vamos a ver. Vale, creo que sí van a entrar por esa zona. Mírenlos, ahí van, precisamente. Ahí va el otro. No, 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 no. No, no. No. No, no. 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 Vale, 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 vale Vale, vale, vale Se salvó, eh, se salvó el compi, eh No, 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 no No, 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 no What the fuck, creo que nada más lo tumbó Sí, nada más lo tumbó, de hecho No, wey, todo porque quiso las kills, wey Uy, que sí alcanza, uy, que sí alcanza No, todo porque quiso las kills, wey No puede ser, wey, en serio Vale, caballero está arriba Se falta mucho todavía, compi Y, wey, es que Ay, mugrientas escaleras, wey Como que sentía que algo andaba mal ahí ¿Es en serio? Por favor, déjenme jugar otra ronda Vayan por el CEDAX Ah, gracias Vale, gracias Hay que darle gracias a los confis A los confis Por darme la oportunidad De jugar una vez más con Caveira Así de que les prometo Que esta vez no me mato Les prometo que esta vez no me mato Ok, lo más seguro es de que Entren precisamente todo por esta zona O sea, todavía no es nada seguro Pero, pues, cabe posibilidades Miren, por ejemplo, todo esto Que igual le podría abrir algo ahí Y, pues, quedarnos aquí En dado caso de que llegasen a pasar Vale, van a salir por donde está Bueno, por donde está esta madre De lo de juegos Vale, aquí vemos que Bueno, precisamente tenemos al Maverick Oh, vale, 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 vale Uy, uy, quita, 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 quita Órale Ándele, perro Pa' que se le quite Ay, me equivoqué de cuarto, perdón Vale, 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 vale Es que creo que todos están de ese lado Los atacantes localizaron una bomba Órale, perro Habla Queda luz como atacante ¡Vamos! Gracias por ver el video.